Hay diferencia entre el centro de aeropuerto y también en la ciudad. Hay un par de grados de diferencia y a veces hay nieve en el aeropuerto y no en la ciudad. Pero alguien podrá saber esa información exacta o no. Sí, claro que sí. Y tenemos al alcalde acá de Punta Arenas, ¿cómo está Claudio? ¿Cómo está Claudio? Muy bien, muy contento. Hoy estamos con menos tres grados de sensación térmica. ¿Qué es lo concreto? Porque ahora si uno ve, hay uno menos cero. ¿Y la sensación de cuánto es? Es de menos tres, en Punta Arenas, sí. Que es lo real, que es lo que tú sientes. Oye, veamos, preguntémosle a alguien que está en Punta Arenas en este momento cómo siente la sensación térmica. Loreto Figueroa, ¿cómo estás? Muy buenos días. Mira qué buena. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Los saludamos desde Punta Arenas, acá. Desde las letras que están acá en el estrecho de Magallanes. Y lo que decía el alcalde Claudio Radonich, tiene toda la razón. Menos tres grados es la sensación térmica que nosotros estamos sintiendo actualmente, la verdad es que nadie en su sano juicio se viene tan temprano a parar aquí. Perdón, perdón, perdón. Para mostrarle esta bella postal. ¿Qué estás haciendo ahí? Afortunado amanecer aquí en la región de Magallanes, vinimos acá para compartir esta imagen. En lo concreto hay menos 2,6 grados, pero durante unos días atrás tuvimos una alerta temprana por heladas que había decretado la ONEMI, pero en la noche esta ya se levantó, pero actualmente todavía tenemos algo de frío. Eso sí, estaban preguntando por la nieve. El otro día tuvimos una pequeña nevada, una pequeña nevada para los magallánicos. Acá en la ciudad, 1,1 centímetros de nieve. Ya en el aeropuerto había 3 centímetros de nieve. Eso sí que pasó, la nieve ya se fue mucho más rápido porque como en la ciudad hay algo más de calor, no se emocionen, realmente esta se derrite. Ahora vamos a pasar a mostrarles un poco de nuestro estrecho de Magallanes. Pero la verdad es que la imagen es realmente envidiable. Miren acá, esta es una postal hermosa de la región de Magallanes. Esto es muy lleno, ¿no? Ahora a mí se llama Loreto. Entonces acá la gente viene a tomarse fotografías. Nosotros queremos mostrarles el amanecer que tenemos aquí en la región de Magallanes, un lugar donde además ya desde la otra semana vamos a estar viviendo a full porque vamos a tener diferentes actividades que tengo entendido que el alcalde también les va a contar porque empezamos con todo, con las invernadas acá 2019. Pero qué imagen más preciosa, Cris, la que estamos viendo. Lore, una duda, ¿qué hora es en Punta Arenas? Es una hora más, ¿no? Sí. Son las 9.27. Tenemos una hora más. Una hora más. Por tanto está amaneciendo recién a las 9 y media de la mañana. Sí, tenemos una hora más. 10 de la mañana allá. Loreto, una hora más y todavía no amanece. Son las 9 y media allá. Amanece tipo 10 de la mañana. Queremos conversar con el alcalde. Pero también regalarles esta imagen preciosa porque Loreto le pone la cámara hacia un lado y se ve de noche y la cambias y es el amanecer. Se ve esto en 25 países, una imagen preciosa que les mandamos de regalo al alcalde. Pero además tiene muchas actividades. Exactamente, pero como un detalle, cuando hay frío hay escarcha y nuestra municipalidad tiene camiones saleros. Ah, tira sal, claro. Pero todos creen que era sal de mesa, esa sal blanca. Nosotros tenemos este tipo de sal que son unos como cuarzos, unos cristales que tiramos desde las 4 de la mañana, 4 de la mañana en 6 camiones finalmente para que nuestra ciudad sea una ciudad segura porque finalmente cuando uno frena la escarcha puede llegar una cuadra más allá y arrasar con todo. Y esa sal, ¿qué hace? Es mucho más gruesa. Es una sal que todos creen que es la sal de mesa. Estos son cristales que tiramos durante todas las mañanas, después en la tarde, solamente como un dato. El día que hubo nieve tiramos 30 toneladas de sal finalmente para que nuestra ciudad sea una ciudad que con nieve, que con escarcha pueda ser segura. Pero explique un poquito, ¿qué pasa con esta sal del suelo? Porque la gente dice, ah, tira sal, ¿y qué pasa con eso? Es un anticongelante. Exacto. Congelante. La sal tiene un punto de congelación mucho menor al agua dulce. Entonces la sal lo que permite es que esto se transforme más en agua que en cristales de hielo, que en hielo fundamentalmente. Esta misma sal es la que tienen también en las compañías mineras. Y en Estados Unidos, en Canadá y en los países nórdicos, es una sal especial finalmente que está pensada justamente para las calles, que es una sal que puede durar mucho tiempo, pero es un trabajo que hacemos todos los días cuando descarta. O sea, puntarenas a la par de otras ciudades del mundo. Así es. O sea, lo blanco que veía no era nieve, era tal vez sal. Era sal. Oiga, alcalde. Perdón, uno habla de puntareño, uno dice, oye, el chapuzón ese, cientos de personas, o mil de personas, ¿cuántas son? No, queremos registro. No, no, quiero registro. Quiero que te inscríate inmediato. ¡No! Aquí, esto no es lote. Calzado. Cristian debería ir. Chiqui, te quiero ir. Ella no puede estar embarazada. ¿Qué querés decir, Chiqui? ¿Qué querés decir? Que Cristian debería ser nuestro representante. ¿Por qué? A ver. Porque tú eres de bonita. Ah, hombre. ¿Ya? Esto no es al lote. ¿Cuándo? ¿Es cuando firma? El 14 de julio, los esperamos, es a las 3 y media de la tarde, para que puedas disfrutar. Mire, 13 mil personas en Punta Arena que disfrutan. Viene de 25 países el año pasado. Y lo importante, a ver, no, yo apuesto que Cristian va, ¿o no? No, perdón, yo no me achico ante nada. Con el agua te creo que hay una parte de tu cuerpo que sí se podría achicar. ¡Aún más! No, no diga eso que tiene mala fama, no ha cambiado. ¿En serio? Ah, por culpa de un comediante malo. El mito se mantiene. Ya es chico. Pero lo importante es que se pueden inscribir, usted que está en Arica, que está viendo... ¿Se puede? Ah. www.arenas.cl y puede inscribir sin problema. Pero yo creo que ustedes se inscriban personalmente acá. Me encantaría, yo voy. Y los esperamos el domingo 14 de julio, a partir de las 3 y media de la tarde, en la costa de la estrecha. Oiga, alcalde, puede parecer súper... Me va a retar con lo que voy a decir y puede ser media tonta la pregunta. Pero con esta temperatura, si uno se mete y está mucho rato, ¿no hay ninguna posibilidad que te de hipotermia? No, no, no. Porque mira, hay tanta energía que tú estás con ganas de tirarte de... ¡Adenalina! Mira, mira, mira. Si tú hay... ¡Miralo! Hay unos fanáticos que nadan finalmente, pero todos se mojan, son aproximadamente 3.000 inscritos y esto no es al lote, porque tú te inscribes, te damos un kit que tú lo vas a buscar el día antes con una toalla, con una pulsera, con una pulera finalmente, porque hay unas zonas de seguridad que son solamente para las personas que se lanzan al agua y el resto de la familia Miranda, que va, por supuesto, masiva a hacer barra, pero muy divertido. Y este año tenemos sorpresas porque va a tanta gente que queremos hacer una playa de invierno, como Viña, como Serena, ¿no es cierto? Poder trasladar, estamos haciendo un esfuerzo muy importante, así que los invitamos para que se inscriban en nuestra web, pero ustedes que están acá, yo creo que Cristian tiene que ser el primero. Una pregunta, estos valientes, perdón, estos valientes que se tiran en el estrecho, ¿cuánto rato permanecen dentro del agua, aprox? Hay unos que aún no lo estamos sacando, no te voy a decir. Claro, ahí, en la zona. Mira, mira, mira cómo van. Yo he estado... Hasta lo que el cuerpo de él. Quizás que no hay tanto frío, de verdad, porque si bien es cierto, hay cero grados, afuera hay menos dos, menos tres, por tanto, el agua no está tan helada, la situación térmica. Pero, Alcalde, ¿aquí hay un objetivo o la gente como que se tira a hacer guerras de agua, cumple una meta nadando, o es como de entretención? Entretención, o sea, si tú me dices que te vas a tirar con cero grados, ya es para tirarte, para darte... Un desafío. Un diploma, entonces finalmente lo que estamos buscando es que sea una linda experiencia que tú antes de morirte, escribas un libro, lo que es un árbol y te tiras al estrecho. Alcalde, yo creo que ya una vez que uno tomó la decisión, se metió y dijo ya, escribí mi nueva historia, cuando uno se sale del problema, porque ahí uno sale mojada. Yo te voy a estar esperando, con chocolate y siempre tenemos... Caliente, el chocolate. No, no, ya, ya. Con chocolate caliente, imagínate el frío. Ahora es menor en la municipalidad, cuando llegue, sí, hay un ambiente cálido, más templado de lo que la gente cree y por supuesto hay chocolate caliente. Oye, dicen que hace muy bien meterse al agua así muy fría, porque dicen que, chiqui, esto, anótalo como dato, te aprieta todas las carnes. A ver, disculpa, disculpa, ¿por qué me lo dedicas a mí? No, yo digo... Para ver, es verdad, yo decir lo mismo, te saca la celulita y te aprieta todas las carnes. Está estupendo, alcalde, de todos, de puro estrecho. Apretámonos todos, punto estrecho. Apretá ahí. Oiga, ya, además me llaman la atención las imágenes que estamos mostrando el chapuzón, que la gente se tira sin polera. Están felices, además. O sea, yo hubiera pensado que entran todos con traje de agua. No, 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 es contagiante. ¿Nadie se echa esos aceititos especiales que hay? No, no, no. ¿Qué aceititos? ¿Cómo el tiburán Contreras? Sí. ¿Me sorprendiste? Un aceite que se echa en el cuerpo para evitar, obviamente, el enfriamiento. Es como aceite de foca. Sí. Es térmico, te calientas. A ver, eso viene de la antigüedad. Y un rico olor tiene. Viene de la antigüedad cuando los que vivían ahí, los... Los vikingos. No, los moños, los pollinos, se echaban aceite de los animales que... Es como grasa en la primera capa, claro. Así que no está hablando tontería, Iván. No, por supuesto. Nunca. Nunca hablo tontería. Me puedo equivocar, pero no hablo tontería. Ese es mi rol. Alcalde, y viene gente de toda parte del mundo, ¿verdad? Mira, el año pasado se inscribió en 2.500 personas, 66% eran fuera de nuestra región. Mira. Y de 15 países, 25 países se inscribieron. 25 países. Mira, porque es algo simpático. Yo les quiero contar que el año 2017 eran 4.000 personas, el año pasado 13.000. ¿Y este año cuánto se pega? Con ustedes liderando, yo creo que van a estar en los 20.000. Entonces, lo importante es que todos pueden hacerlo. Alcalde, ¿y hay suficiente hospedaje para todos los que van a llegar? Y para todos los precios. Perfecto. Que es lo más importante. A mí me gustaría meterme. A mí también. Lo encuentro como una prueba de la fuerza de una... Estamos con el papelito. Ah, por favor. Llénenlo, fírmenlo. Por favor. Ya lo firmé, ¿ah? Porque lo llevo. ¿Se firmó? Te falta barceló. 14 de julio, ¿no? 14 de julio. Perfecto. Domingo, cada 14 de julio, a las 3 de la tarde. El chapuzón, iñi piñi. Usted lo dice, pero no generalice. A confesión de parte, relevo de pruebas, Cristian Sánchez. Pero sabe que, alcalde, usted no se fijó una trampita que puso aquí Cristian. ¿Cuál es? Porque pone Cristian Sánchez, Ruth, que sale bastante dudoso, pero si no llega para que lo vayan a buscar, pone la dirección del canal. Muy bien, muy bien. Un acto público. Paso en este canal, más que en mi casa, ¿qué quieren que haga? Hago como 14 programas acá. ¿Alcalde? 14 programas acá. 14, si es un nombre más fresco. Pero, alcalde, pregunta, ¿fecha del chapuzón, 14 de julio? 14 de julio. 14 de julio. Ya, 14 de julio en la fecha del chapuzón. Pensando que usted hace la invitación a la gente de todo Chile y además de fuera del país. 14 de julio. Es decir, que nos están viendo, ¿hasta cuándo tiene la gente fecha para poder inscribirse, alcalde? Hasta el día 10 de julio, porque nosotros los estamos esperando el día antes con su kit, con un maratón. El 14 de julio. El 14 de julio se lanzan muy bien y el 13 de julio tenemos la entrega de los kits a todos los inscritos. Pero hasta el 10, ¿hasta el 10 se pueden inscribir? Importante, ¿sabe cuánto? Tenemos casi 300 inscritos, quedando bastante tiempo todavía para esto. ¿Y hay una edad para participar desde alta? Sobre 18 años pueden hacerlo con esa inscripción, si son menores, por razones de seguridad, con un poder simple. ¿Y el límite superior? Tenemos un récord. Una vecina. ¿De cuántos años? La señora Payaguala, 90 años, y se tira todo. Pero a ver, y se lanza con su traje de baño y se moja. Doña Irma le manda un gran abrazo. ¿Y no hay límite? O sea, por ejemplo, ¿no hay un desde de edad o se pueden meter niños? Que ahí tienen que ir con los papás o con una autorización, finalmente. Porque, insisto, este es un lugar seguro donde las personas que se inscriben tienen un área protegida, finalmente, para que solamente estén bañitas. Por eso es que sean todas las condiciones para que sea un lindo momento, pero sobre todo seguro. Pero una responsabilidad también de todo. En esa imagen está bonito, hay hasta sol, pero les toca de repente nevando. Sería ideal. Paco, por eso. Sí, piensa. Pero no sea, masoquista, por favor. Es que el alcalde de Magallani coge como un lomo. Pero piensa la experiencia. Es una experiencia, claro. Tiene todas las cosas. No, sí, sí, sí. Con él. ¿No les ha tocado? No. ¿Hace cuánto se hace este episodio? Desde hace 15 años. Pero esto partió como una humorada de cinco personas, de algunos comunicadores, y comenzó a crecer, a crecer, a crecer. Y ahora es una actividad que es, como tú ves, masiva, organizada, y ahora vamos a tener como un estándar de un maratón. Que tú increíbles con tiempo, con todas las reglas, se te entrega el quitante, porque siempre es el mismo día. Pero de verdad, por la cantidad de gente que llega, era imposible tener un tema logístico. Nuestra ciudad es una ciudad muy linda, pero tiene 130.000 habitantes. El 10% de la población estaba en nuestra costanera. Pero es un lugar, insisto, muy seguro. No se siente tanto frío y están todos invitados. Así que, aparte de Cristian, no veo más gente que se inscria. Es que no tenemos papi para el lado, para que nos sigamos inscribiendo. Perdón, alcalde, pero ¿es gratis? Todas las actividades municipales son totalmente gratis en Punta Arenas. Sí, porque la gente quiere decir cuánto hay que pagar, por la toalla. El pasejero no es gratis. Oye, pero con tiempo, tú tienes muy buenos precios. Sí, es verdad. Y sobre todo, todos me dicen, pero Punta Arenas está tan lejos. Son tres horas de vuelo. ¿Cuántos de ustedes han ido a Lima por el fin de semana? Y están a tres horas veinte de vuelo. Es lo mismo, pero, insisto, bastante más cercano. Un pecho de chilito. Y lo otro, que es muy caro, Punta Arenas. Si tú eres más pituco, por supuesto, vas a pagar más caro. Pero si tú vas a un buen hotel, a buenos hostales que tenemos, y todos legales, vas a tener un muy buen precio. Es verdad. Buena comida y, sobre todo, ir a una ciudad distinta. Es una ciudad más invernal, Antártica. Le parece que mostremos a la Loreto las imágenes de este amanecer. Precisamente en la galleta. Mira qué cosa más linda para que la gente se motive, Loreto. Por supuesto. Está más clarito. ¿Se congeló? Bueno, aquí, ustedes ya lo adelantaban. Aquí el amanecer envidiable que tenemos en la región de Magallanes, acompañados con estas letras. Pasamos a mostrarles un poco en las imágenes, los colores que nosotros podemos apreciar cada mañana. Por ejemplo, hay gente muy valiente que viene a trotar. Ahora no hemos tenido suerte, sí. Pero hay gente que viene a trotar. Imagínense con esta imagen. Como tú, Loreto, todos los días. Todos los días empezar llenos de energía. Tenemos amantes de la fotografía que vienen a captar acá estas imágenes para que así todas las personas de diferentes partes del mundo puedan ver este amanecer lleno de colores. Nosotros incluso hemos a veces investigado por qué se produce esto. Tiene que ver con una situación de las nubes, de las bajas temperaturas. Y esto hace que tengamos estos cielos rosados despampanantes aquí en la capital de la región de Magallanes. Loreto, te voy a pedir solamente para cerrar. Puedes hacer el frío challenge que básicamente con tu lengua puedes tocar algunas de las letras para ver si es que se te queda pegado. No le hagas caso, Loreto. El frío challenge. Por favor. Loreto. No. No. ¿Cómo va a ser? Está imposible. Porque lo más probable es que quede ahí pegada a la lengua. Porque de verdad, les vamos a mostrar un poquito más de cerca. Está escarchado. Está de verdad escarchado. Las letras además son como de metal. Sí, claro. Entonces, no sé. Yo no sé si te vas a hacer responsable. Hazlo, hazlo, Loreto, por favor. No. ¿Qué frío? Muy bien. Gracias, Loreto. Un beso muy grande. Muchas gracias. No, se está realmente helado. Eres una grande, muy simpática como siempre. Sí, precioso. Muy bien, que tengan un muy buen día. Y hay un detalle. Y hay un detalle. Ok, muchas gracias. El sol sale por el estrecho. Claro. Oiga, alcalde, una imagen maravillosa, excelente invitación. Vamos a ver quiénes son los valientes que se atreven. Tiene otra particularidad. O sea, es uno de los pocos sectores o ciudades del mundo que uno puede estar esquiando mirando el mar. Perfecto. Entonces, muchas gracias, alcalde. Y para lo que esquíen, a mitad de precio que acá. Ah, ¿viste? Entonces, excelente invitados todos. Y que el desafío se atrevan a hacerlo. Bueno, aparte de Cristian, que voy a llevar tu inscripción. ¿Quién más va? Tú, tú. Yo lo voy a tratar. Yo voy a tratar. Tratar de hacerlo de verdad. Cristian, te esperamos. Lo hacemos, ¿eh? Con todo. De la mano, alcalde. Muchas gracias.